Maynor Andrés Monge Montero, coordinador técnico de Juegos Deportivos Nacionales, aclara las razones que llevaron al Consejo Nacional de Deportes y Recreación a trasladar los Juegos Deportivos Nacionales y CODER para el 2021. La actividad deportiva estaba planificada inicialmente del 27 de junio al 13 de julio de este 2020, luego se pospuso del 28 de noviembre al 12 de diciembre y ahora se reprogramó para el periodo de vacaciones de 2021. A raíz de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Dadas las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y el ajuste del calendario educativo escolar en el sector público del ciclo lectivo del año 2020, para el CODER será imposible realizar la etapa eliminatoria y final en el presente año. Es evidente que nosotros, para nuestro evento deportivo, requerimos escuelas y colegios del sector público como sede de competencia y hospedaje para nuestros deportistas. Asimismo, tenemos que realizar procesos eliminatorios en deportes con más de mil personas, eventos considerados de concentración masiva, mismos que están restringidos por el Estado hasta el mes de septiembre. Siendo así, el CODER debe garantizar la seguridad y la salud de todas las personas que participan en nuestro evento. Sobre esto, hemos decidido sostener el proceso de inscripción que ya los comités cantonales de deporte y recreación han realizado durante el presente año. De esta forma, se garantizará la participación de todas las personas ya inscritas. Esto incluye a los atletas que por edad este año finalizaban su participación. Quiere decir que en el año 2021, entonces, tendremos atletas que estarán un año por encima de la categoría autorizada en nuestro reglamento. Asimismo, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación ha autorizado para que el Departamento de Competición Deportiva de Licoder realice los ajustes necesarios en las inscripciones en cuanto a categorías de edad, pruebas y eventos, permitiendo que el año que viene los atletas inscritos puedan ajustar sus pruebas, sus categorías y su edad incluso. Esto para las categorías, digamos, intermedias. Quiere decir, un atleta que en gimnasia o en natación era categoría juvenil y ahora pasa a ser juvenilada o pasa a ser mayor, podría hacer ese ajuste en el proceso de inscripción. No tendría que realizar una inscripción completa, sino más bien un ajuste en su categoría o en las pruebas que va a competir. Gracias por ver el video.